No te pongas bruto Que te la ve Danza Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo en frente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí es que matas Tú sigas tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Yo de aquí no me voy Sé que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dedos Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Él está por mí Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Y te hace ya te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a hablar con un rifle Porque me veo hablando mambo pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando más reyes mejor Y mira eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Él está por mí Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca